En materia cultural, el décimo encuentro nacional de los santos y los negros se está celebrando en la plaza El Venezolano, con más de seis cofradías que llegaron para acompañar a los capitalinos en la fiesta de los 450 años de Caracas. Andreina Ríos se encuentra en el lugar y nos trae los detalles. Así es, muchísimas gracias por este nuevo contacto. Muy buenas tardes a todos nuestros usuarios y usuarios que nos sintonizan a esta hora por Venezolana de Televisión. Caracas está de fiesta y nosotros lo celebramos acá en la plaza El Venezolano. Con el décimo cuarto encuentro de los santos y los negros. Pero vamos a conversar de inmediato con Freddy Ñañez para que nos dé detalles, presidente de Fundarte, de este encuentro, estas agrupaciones que han llegado hasta acá para delitar de cultura y tradición al pueblo caraqueño. Cuando hablamos de la conmemoración de los 450 años de nuestra ciudad, hablamos de 450 años de resistencia cultural. Una ciudad que ya existía antes de la llegada de los colonos, que intentó ser borrada por ellos, pero que resistió simbólicamente en el lenguaje, en las manifestaciones culturales, en la danza, en la manera de ver el mundo. Por eso, este encuentro de santos negros honra con su presencia a este valle de la resistencia, a este valle indómito. Y hay que decir que cuando hablamos de que estas manifestaciones llegan a Caracas el día de hoy, sería cometer un error. Porque están presentes en los genes de nuestros barrios, están presentes en la cotidianidad festiva de nuestra comunidad, de nuestras parroquias. Nosotros estamos felices y por eso en nombre del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y de todo el pueblo de esta ciudad, abrazamos, le damos la bienvenida a todos los que están acá manifestando con su danza, con su baile, a la parranda de San Pedro, patrimonio inmaterial de la humanidad, a San Juan, al San Benito, a las Diabladas, que hoy se reúnen para recordarnos quiénes somos y quiénes queremos seguir siendo. ¿Cuántas, aparte de todas las manifestaciones de todos los santos, cuál es el mensaje quizás de paz a que se reciben estas manifestaciones culturales acá en la ciudad capital? Venezuela es un pueblo de paz y la interculturalidad que nos caracteriza lo demuestra. Hemos sido un pueblo que está tocado por las diversidades culturales, pero que ha sabido crear una unidad de país. Por esto, nosotros nos sentimos conmovidos en la Semana de Caracas de recibir a tanta gente y celebrar con tanta gente la venezolanidad. Estamos con la ministra de Cultura, Alejandrina Reyes, trabajando precisamente en el reencuentro con nuestras tradiciones, pero también en la proyección de estas tradiciones hacia el futuro. Muchas gracias, eran parte de las palabras de Freddy Ñañez. Él es presidente de Fundarte, pues invitaba a todo el pueblo venezolano a seguir celebrando esta semana de los 450 años de Caracas. Y hoy en la Plaza del Venezolano, la cultura y la tradición se hace presente con todas estas cofradillas, seis en total, que han llegado acá para deleitar al pueblo caraqueño. Esa es la puerta que tenemos desde acá y con él retornamos el pase al estudio. Adelante.